El Centro de Acción Solidaria Anticriminal CASA es un programa de diálogo ciudadano para la convivencia y la seguridad ciudadana con las autoridades locales, encaminado a incentivar la participación de la comunidad y la corresponsabilidad a partir de la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública, promoviendo iniciativas y retroalimentación de los planes y programas locales, así como la promoción del cumplimiento de los deberes de la ciudadanía como respuesta interinstitucional e integral en las zonas de acción priorizadas. Este es un escenario de diálogo con los ciudadanos, liderado por las autoridades territoriales, orientado a transformar entornos y a resolver los problemas de convivencia y seguridad ciudadana en su localidad, barrio o cuadra. Está alineado con la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana y con los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana de su territorio. El gran propósito conjunto de este programa es transformar los entornos y convertirlo en zonas seguras. Despertar en todos los ciudadanos ese principio de solidaridad, legalidad y transformación de su propia comunidad, de su propio entorno. El programa busca definir su ejecución en el marco de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, consagrados en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 399 de 2011, como una herramienta de planeación que permite priorizar acciones, optimizar recursos y realizar un trabajo coordinado interinstitucional ante las situaciones que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. La metodología del Centro de Acción Solidaria Anticriminal es bastante sencilla. Primero, se identifican en los barrios, en las comunas y en las localidades aquellos puntos donde hay una alta permeabilidad por parte de la delincuencia, para luego reunirse en la comunidad, las autoridades locales y la policía, identificar cuáles son aquellos factores que están permitiendo que los delincuentes se tomen las calles y de esa forma se saquen compromisos que nos permitan crear zonas más seguras en los barrios, en las localidades, en las comunas y en las ciudades. Se estableció implementar un plan piloto de programa en los 27 municipios que integran el Departamento de Caldas, con el fin de desarrollar la metodología propuesta para el programa CASA, analizar los resultados y posteriormente, realizar los ajustes que sean necesarios. Esto llevado a la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia y acciones delictivas, fomentando la construcción de una cultura de legalidad y comportamientos solidarios. Queremos contarles que nuestra estrategia Zonas Seguras, una estrategia que permitió que todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, familias completas disfrutaran de los diferentes espacios públicos, haya sido seleccionada por nuestro ministro de Defensa, doctor Diego Molano, a través de su estrategia CASA. Con esto vamos a trabajar en equipo Nación-Región, para que todos estemos más tranquilos y disfrutemos, por supuesto, de todos estos espacios públicos. La Policía Nacional dispondrá de toda su capacidad institucional para la implementación de las diferentes estrategias que aporten al desarrollo del programa Centro de Acción Solidaria Antitriminal. Estamos seguros que con el diálogo directo con las comunidades y la participación ciudadana, podremos fortalecer la seguridad en las zonas focalizadas y de mayor atención del territorio nacional. Centro de Acción Solidaria Antitual.